Avances en un 19% en los trabajos de doble calzada de la concesión Ruta del Cacao ha informado la veeduría que adelantan a estas obras la Cámara de Comercio de Bucaramanga y de Barranca Bermeja. Juan Carlos Niño, vocero de esta auditoría, así lo expresa. Como les comentaba a ustedes, el avance en este momento al 30 de abril del 2019 es del 19.4 contra un programado del 23.4 presentando un atraso del 3.96% del proyecto. ¿Qué se puede comentar sobre eso? Los atrasos son normales en una obra, están en este momento todavía manejables y nosotros como veeduría estamos controlando que no se superen y no pasen de ahí, porque ya después de un 5% ya es preocupante. Ya ahorita, como ustedes han visto, la concesión está trabajando en las unidades funcionales 2.3, 3, 4, 5, 6 y 7 lo que les ha permitido el tiempo también en los problemas de tiempo que se han presentado. Dos hechos más fueron precisados por las Cámaras de Comercio. Acción Popular contra Isagen por la vía sustitutiva y tema de peajes. Lo que ya tenemos claro, porque nos lo ha dicho el gobierno, es que no van a cambiar la cantidad de peajes, no van a quitar ningún peaje. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar la forma en que nos demuestren cuáles son las relaciones, cuáles son el costo-beneficio de esa cantidad de peajes, cómo y cómo podemos mitigar, sobre todo para la comunidad que transita varias veces en el día entre Barranca Bermeja y los corregimientos y veredas que cubriría la reubicación del peaje de Puente Sogamoso hasta la Lizama. Eso es, pues con ese punto de partida es que iniciamos a resolver con el gobierno nacional todo lo pertinente a los peajes, porque ya sabemos que van a ser en un trayecto ida y vuelta seis pagos de peajes. Con base en los trabajos realizados, esta doble calzada será terminada en el segundo semestre del año 2021.